6 funcionarios de la administración del expresidente municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Buschapki, han sido inhabilitados de un total de 20 procedimientos que se han realizado, declaró el contralor municipal Miguel Palomo Tuyub, aunque el único firme hasta el momento es el de Claudia Granados Méndez, exdirectora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la Comuna Capitalina. De acuerdo con el funcionario municipal, 5 de los inhabilitados aún no tienen recursos a los que pueden recurrir hasta declararse firme la sentencia, como es el caso de Claudia Granados, que ya agotó todos los recursos y al acumular tres procedimientos puede alcanzar los 10 años de inhabilitada. La ley marca plazos. Cuando nosotros tiramos la resolución, ellos tienen un mes para defenderse a través de recursos de revocación. Posteriormente, en este caso, cuando la contraloría tira la resolución, posteriormente el recurso de revocación lo tiene que resolver el departamento presidencial, o sea, el presidente, el supermercado.